¡Ey! ¿Cómo le va? ¿Qué es Snowflake? ¿Y qué acaba de hacer? Bueno, estamos nuevamente en Robocrab y ese chocó contra uno y dio una vuelta ahí, mortal o lo que sea. Y bueno, estamos con una nave espacial Star Trek, capaz sea porque se llama Star Destroyer. Bueno, supongo que será Star Trek, ¿no? Y bueno, a ver, a ver, uh, 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 se regaló uno ahí, porque le puse escopeta, como le puse escopeta, así me acerco bastante cerca de él. Pero lo reviento. Ven aquí, ¿por qué sigues huyendo? No creo que lo alcance, y si lo alcanzo... Sí, 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 si lo alcanzo va a pasar eso. Así que, marcha atrás, marcha atrás, marcha atrás. Estas cosas que... ¿Dónde te pusiste? ¿Dónde estás? Se me hizo invisible en la cara y lo perdí. Allá iba, allá va, mira, allá va. Ah, pero no te vas a salvar. Oh, sí, se salvó, se salvó. Ese tiene suerte, tiene suerte el tipo ese. Uno diría que no, pero sí, tiene bastante suerte. Bueno, al menos entró un equipo acá de cuatro. O sea, supongo... Que si tienen un buen robot, la ganamos. Claro que la ganamos, si quedan solo dos. Y no hice ni siquiera nada. ¿Dónde está la gente? Hay uno volando por allá. Pero de acá que llegue... Vamos a hacer algo de daño acá. Ese es capaz que me lo mato. Me lo mato, lo mato, lo mato, lo mato, lo mato. No lo maté, no. No, ni un kill. Nada, 60 hice. Miren la experiencia que me dio. Claro que sí. Claro que sí. Cero. Bueno, no le mostré caja porque... No me dio caja. Así de simple. Pero no sé cuánta experiencia tenés que... O sea, tener en la batalla para que te dé caja. No tengo idea. Y ese se hizo... Más que nada, algo para que... Oh, a ver ese robot. Mirá. Qué bueno que está. Vamos a seguirlo. Aunque muéramos. Lo quiero, quiero verlo. A ver cómo es. Ah, eso siempre entran con robot. O sea, es el viejito con la cosa. Siempre entran con robot, con diseño. Y este también no es de un... De algo es, pero... No sé de qué. Me suena el robot de ese otro. Bueno, este parece que fuera... Que te fuera... Que te fuera a hacer daño igual con la... Oh, esa. ¿Eh? Lo mato, lo mato, lo mato. Bueno, no lo maté, pero... Me parece que le pegué dos tiros y se rompió todo ya. O sea, dos tiros nomás. Y como tengo dos SMG, nos disparó... Eh... Muy rápido, que digamos. Pero disparó bastante rápido igual. O sea, no es la gran cosa que... Comparación a... Tener seis SMG. Y a este lo estamos haciendo pedazo. Mirá, no saben ni con qué se metió ahí. Toma, él lo mato yo. Lol. Claro que sí, que lo voy a matar yo. ¿Quién más se lo va a matar si no lo mato yo? A ver. Tengo escopeta. Él tiene metralleta. Que lo tiró así, rapero y yo. Podría... Hacer algo acá interesante. Aunque también podría morir. Bueno. Es mejor lo interesante. Vamos, 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 vamos. Que me quieren quitar el kill este, que era el más fácil. Fui por el más fácil, obvio, ¿no? Porque así me dan más puntos. Puedo ganar mejor caja. Oh, claro que sí, ese era mío. Ese era mío. Todo el mundo lo sabía. Oh, está bueno ese robot. Me gusta. O sea, no sé si será ese mismo el que tiene, o sea, creado el robot. Porque siempre hay tan robot con diseño. O sea, ese clan. Del viejito. Parece Don Ramón. Pero es que quiere seguir huyendo si no vas a poder huir. ¿Alguien me está apuntando? ¿Vos me estás apuntando? ¿En serio? Eh, mío, mío. No. Quedan una cantidad todavía. Vamos a tomar la torre. Porque si tomamos la torre... Oh, mirá la cara que tiene de kawaii. Si tomamos la torre, ellos van a tener que venir por nosotros. No, vamos por ellos, vamos por ellos. ¿Qué vamos a esperar? Vamos por ellos y los reventamos a todos. Supongo que con este... Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Claro que sí. Sí, este sacamos bastante. Así, así. Nos acercamos, nos acercamos. No, seguimos disparando con este. Hasta que se acerque. Pues le sacamos bastante o... Le sacamos bastante nomás. Cada vez, ¿vino? No. Un poco más rápido, ven más rápido, más rápido, más rápido. Antes de que recupere. Dale. Por este lado, por este lado. ¿Eres mío? No, me lo quitaron. Ahora sí nos dieron caja y salimos segundo. Bueno, nos dan lo mejor arriba. Claro que sí, en premium. Pero bueno, al menos sabemos que nos tocó algo bueno. Y aquí está el robot que... No sé, no peleé contra nadie así como para saber si aguantaba bastante. Pero supongo que aguantará bastante porque todo macizo es. Y bueno, con esto así, está bastante bien equipado. O sea, una escopeta así está cerca. Esto más o menos de lejos por si alguien va volando. Esto a larga distancia. Y bueno, le quería mostrar esta parte como le hice acá. Que yo lo pinté todo. Le puse todas las armas y todos los over que tiene dentro. Que negro así con azul. Quedó bastante bien, bastante bien. Y bueno, ahora vamos con otro robot más. Bueno, estamos aquí con el otro robot que... No sé qué será el personaje este, pero... ¿Y muro? Bueno, no sé quién es este. Yo sé que el tipo este siempre hace los robots con la cabezota gigante así. No sé por qué. Bueno, ya había... Creo que había dicho lo mismo la vez anterior cuando subí con un robot con una cabeza gigante como este. Y hay un equipo entero de 5 en el... Bueno, eran 5, ahora son 4. Mejor todavía, uno menos. Me parece o me tocó el equipo malísimo. Por ese, obvio, ¿no? Porque mirá lo que... Un tiro y muere. Un tiro y muere. Pero literalmente, ¿no? Un tiro. Vamos a ver si podemos ver a alguien por este otro lado. Aunque alejarnos de donde están todos sería... Sería malo, ¿no? Allá abajo hay dos. Me tengo que acercar, me tengo que acercar, sea como sea. Así. No, no. ¿Usted qué pretende? ¿Qué pretende hacer con eso? Ah, me mató. Era el equipo. Sí, entonces no eran 2, eran 4. Bueno, una caja rústica. No nos dio nada mal la cosa, o sea... No son muy buenas cosas, pero... Tampoco son cubos. Eso al menos no son cubos. Siempre que entro, aparezco de primero. O sea, primero de todo aparezco. Entonces tengo que andar esperando que aparezcan todos para empezar a hablar. Porque si no, esto se tranca más. Cada vez que aparece alguien, se entranca y... Bueno. Vamos a seguir a este. Tiene dos metralletas de la grande, así que... Si no rugean, yo entretengo y él lo va a matar seguro. Voy como tirado hacia adelante. No, no, no. Es que iba trancando los... La... Mini pierna, ¿no? Porque con una super cabezota son los... Son como... Antes venían unas fichas. Que eran de... ¿Ves a ese o no lo ves a ese? Hay que romperle. ¿Por qué te vas? Le disparo... Da un tiro nomás. Da un tiro, un tiro. ¿Para qué más? Da un tiro, un tiro ahí. Y teme por su vida de un... A un tiro nomás que lo voy tirando. Uy, por acá abajo. Pero no sé si pasaré por ahí. Paso, 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 paso. Ah, paso, sí, paso, sí. No vaya a pasar. Lo hizo gigante, pero tampoco para la joda. Un tiro le tiré y le saqué casi la mitad de la vida. Y será bueno su robot. Mira, mira. Da un tiro ahí. Nos acercamos, tocamos el uno. Toma. A tu casa. Tú no me ves. No me ves, no me ves. Otro más, otro más que muerde el polvo. Sí, claro que sí, claro que sí. Bueno, acá vamos a perder igual, pero al menos matamos a dos. Supongo que eran los dos más débiles. Y que tengo solo un cosito. Ahí va. ¿No cayó? Creía que iba a caer. O sea, estaba seguro. Prefiero matarme a ese. Al menos mato a tres. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Claro que sí, claro que sí. Al menos mato a tres y bueno. ¡Eh, mira! Ahí quedó mi cabeza flotante allí. Mi super cabeza gigante. Maté tres. Eh, no me quejo. Aunque mi equipo no mató a nadie. Casi. Caja de bronce. Me tocan mejores cosas en las peores cajas. Como ya he dicho. Pero nos tocaron cubos. Los cubos como que no me sirven para nada. Al menos esta otra arma si pone una cantidad de level bajo. Cantidad de armas de level bajo. Sirven. O sea, sacan bastante. Y bueno, por acá vamos dejando este video. Espero que les haya gustado. Si es así, dale like, suscríbete, comparte. Y nos vemos en la próxima. Y a esto no sé si le pusieron más daño. Pero saca más que antes todavía. Más de lo que sacaba bastante antes. ¿Y qué está haciendo? ¿Está haciendo el ciego acá el robot este? O sea, viste cuando meten los ojos. Hacen como que meten los ojos para arriba así. Y hacen, bueno, el ciego o lo que sea. Bueno, alguno me entenderá lo que habré dicho. Y ahora sí. ¡Nos vemos!